Mayormente cuando hablamos de Botox lo hacemos desde una clínica de embellecimiento, un spa, un centro de belleza integral. En esta ocasión hemos llegado, sí, hasta Pinaya y Ponce. Sí, qué bueno que estamos haciendo la aclaración, porque uno cuando piensa en Botox siempre piensa en embellecimiento, en quitarse las arrugas, y bueno, verdaderamente el Botox en realidad surge a nivel terapéutico, luego sale el boom como tratamiento estético. Al usarlo o el Botox como terapéutico, me comentabas que descubrieron que Botox te dejaba más linda. Claro, se lograba ese efecto de planchado y de eliminar las arrugas, entonces ahí es que comienza a ser el procedimiento. En la belleza. ¿Y qué viene a ser entonces el Botox terapéutico? El Botox terapéutico es una herramienta, un tratamiento complementario para tratar... Entonces estamos hablando que quizás estas personas que sufran de muchos dolores de cabeza y no saben la causa, podrían venir a consultarte sobre esta terapia, el Botox terapéutico, y quizás van a encontrar una solución aquí. Exactamente, otra de las patologías que se tratan con este tipo de herramienta es cefaleas de origen tensional, en relación a tensiones emocionales o a estrés, entonces se concentra el dolor a este nivel, este grupo muscular, músculos de la nuca, músculos occipitales. Estamos hablando entonces aquí, doctora, de que el estrés podría ser liberado con este Botox terapéutico. Exactamente, de hecho, nosotros las mujeres tenemos una incidencia más, en una proporción de 4 a 1 más que los hombres, de somatizar el estrés y las migrañas que los varones. Bueno, la verdad que te hablo así porque sufro todos esos dolores que vos estás diciendo al agarrarte el rostro, a decir que por atrás, que por acá, el dolor aquí de las 100, por ejemplo, de cabeza, de un rato a otro, y es difícil quitárselo, y me dura días. Dolor. Sí, esa es una de las características también de las migrañas, la cantidad de días en relación al mes en que el paciente, por lo general la paciente, presenta estos episodios dolorosos, que son limitantes muchas veces, ¿no? Los resultados los ves en aproximadamente 48 a 72 horas, que es lo que tarda la toxina en hacer efecto. El procedimiento es un procedimiento sencillo, consiste en aplicar pequeñas dosis de la toxina con la aguja de, con la jeringa de uso insulínico. Acá tengo una para mostrarles estas. Es que es muy finita la aguja en sí, que se utiliza, por eso se llama mosquito también. No es un procedimiento doloroso, se utiliza igual anestesia tópica, es un procedimiento ambulatorio, rápido, hablando en promedio de tiempo, media hora como mucho. Tarda, el paciente inmediatamente se reincorpora a sus actividades normales, habituales. Ok, el teléfono es 781-11999, bien fácil. Y estamos acá en Urbarí, en la avenida Piahuayqui, a los diagonal del Cotas de Urbarí, nos pueden encontrar, el número es el 220 de la avenida. Y bueno, los estamos esperando entonces.